Por lo que sé, será su primera visita al Bernabéu. ¿Usted sabe o le han comentado que en ese campo no pasan cosas inimaginables que nadie podría imaginar? ¿Es correcto lo que han preguntado? Sí. No, pues no lo sabía. A ver, cuéntame. El micro. El micro, por favor. Me estaba refiriendo al arbitraje. No, es que yo creo que mi respuesta ya la he dado antes. No, no, no. Pero ya he estado antes en el Bernabéu, ¿sabes? También jugué allí. Sí, 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 Bayern de Múnich. Hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. No, no pasó nada. No, no pasó nada.